porre tu sele cojones Pero es que no anda, que espiro a tope, un poquito de más, que onda Va patinando Va patinando Va patinando, si va patinando las mochas Ahora se pone junto a los dos No fue como barbecis, Dios mío Buenas besis, muy buenas ¡Ah, eso no vale! Iba muy rápido, ¿eh? Iba demasiado rápido Ahí va de la colita Ahora, 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 si la lluviera, se lo está haciendo bien Ahora se lo está haciendo bien Ahora, 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 si la lluviera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!